Entonces, cuando estaba bebecita, toda esta chiquita, toda esta bebecita, ya ven que come, ¿no? Come el bebé y entonces le pegas en la espaldita para que saque el aire y eso se llama eructo. Bueno, cuando son bebés, bueno, estamos fascinados pegándole en la espaldita para que erude y hasta le hacemos, ¡ay, qué bueno que eructo ya! ¡ay, que eructo! Entonces ahí estamos muy pendientes de eructar. En nuestra sociedad, aquí en nuestra sociedad occidental, cuando vamos creciendo y seguimos eructando, porque lo vamos a seguir haciendo, porque es un acto natural, ¿sí? Sacar el aire. ¿Qué decimos? ¡Ey, tápate la boca! ¡Eres mala educación! ¡Oye, no! Y entonces empezamos a dar una contraorden. Y es una confusión, o sea, primero... Primero sí, sacalo. Primero sí, sacalo y qué bueno, y ahora eres un cochino, es mala educación, no lo debes de hacer, bla, 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 ¿no? ¿Por qué las normas? Que quién sabe quién puso esas normas. En esta parte occidental dicen que eructar es de mala educación. Ah, pero si tú te vas a un país oriental, te vas a Arabia, te vas a esos lugares, al contrario, tú tienes que seguir eructando. Porque el eructar quiere decir que estás satisfecho. Será un sinónimo de liberación. ¡Wow! Pero fíjense lo que les estoy diciendo. O sea, hasta dónde lo que yo he aprendido, o me han educado, o me han dicho que tiene que ser, es cierto. Hasta dónde es un condicionamiento, nada más. Es lo que uno se tiene que dar cuenta de todo lo que uno hace, piensa, dice, hasta dónde realmente yo lo elegí, o simplemente fue programadito, estoy condicionado, estoy amaestrado a hacer ciertas cosas, a responder de cierta manera, a comportarme de cierta manera. De eso estoy hablando. Y no quiero decir con esto que sea anárquico y que me valga y que no, no. Simplemente poner atención. Poner atención en todo lo que hago. Es un amaestramiento puro. Y los medios de comunicación. Estamos en un medio de comunicación. Pero se encargan el entorno, ¿sí? De mantenernos en ese condicionamiento como automáticos. Este ejemplo que le estoy usando, que es un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Es uno de los más claros. Claro, sí, sencillo. Entonces yo veo a mi nieta, y bueno, ya pasó la etapa de que qué bueno que ya, ¿no? Entonces yo le decía, pues aprovecha, mi nieta, porque al rato te van a decir que no hay que te tapes la boca porque es de mala educación y que entonces la gente te va a ver mal y entonces bla, 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 ¿no? En esta parte occidental. Claro, insisto, que si estuviéramos en otro lugar. Y así, entonces vamos viendo hasta dónde son verdades. Prácticamente nada es una verdad. Todo es un condicionamiento. Dependiendo el lugar donde naciste, las circunstancias, la sociedad te va marcando, cómo conducirte, cómo pensar, qué hacer, qué no hacer, qué tener, qué no tener, qué sentir, qué no sentir. Wow, eso está muy... Sí, fíjate que eso es algo, de alguna manera, que yo creo que todos los que estamos entendiendo esta parte, estamos entendiendo que los sistemas con los que hemos venido lidiando todo el tiempo, porque no nada más hablo del sistema educacional, hablo del sistema financiero, todo. Sistema de vida. Imagínate ahorita, tomando el ejemplo que estás diciendo, aquí en México están poniendo lo que es lo de la fotomulta, cuando antes te dejaban libremente manejar hasta cierta velocidad. Ya no. Imagínate qué conflicto es para las personas que, como dices tú, robotizadamente, es que yo estaba acostumbrado a 80, chinde, no es la fotomulta, la fotomulta, y muchas veces te dicen, es que no te fijas al manejar, no es que no me fije, es que acabas de dar el clavo de casi Toni. Hemos vivido muchísimo tiempo acostumbrados a algo, que ahorita para que tú cambies... Tienes que hacer un alto, exacto, tienes que hacer un alto, tienes que poner atención. Pero eso, de alguna manera, no se toma la tarea por lo menos de educarte primero para que lo entiendas. No. No, porque... Solamente es, te lo pongo... Y castigo. Hazte bolas. No, y castigo. Aparte. No, claro, si tú no pones atención, entonces vas a hacer... Porque manejamos una sociedad de premio y castigo, obviamente. Entonces ya estamos acostumbrados, o que me premias, o me castigas. Pero esto que acaba de ser muy interesante, porque tú ya estás condicionado a manejar a cierta velocidad, y no te castigaban. Exacto. No era malo, entonces ya lo hacías. Ahora te dicen, ¿qué crees? Que es malo. Eso sí es malo. Entonces, para que ahora tú puedas hacer todo un modificador, y eso se llama conexiones neuronales. Ya tenemos un camino. Para todo tenemos ya caminos preestablecidos neuronalmente, ¿sí? Entonces, para que tú tengas que hacer una modificación, tienes que poner atención. Aquí, la cuestión es que te van a castigar. Vas a tener que pagar, entonces te duele. Dices, ay, entonces voy a poner atención, porque si no, la multa está alto, bla, bla, bla. Entonces, tú ya vas a entrar en un estado de mayor conciencia de a qué velocidad vas, para que tú le bajes la velocidad, para que no tengas un castigo que se llama multa. Exacto. Pero estamos condicionados a hacer cambios nada más, siempre y cuando. O me das un premio, o me das un castigo. Eso también es condicionamiento, ¿eh? Sí, claro. Sí. También es condicionamiento. Y pasa mucho cuando nosotros queremos condicionar y digo, hay que aceptarlo como padres. Entonces, sí, hacemos premio castigo, premio castigo, pero es un condicionamiento. No es una elección, por favor. No es una elección consciente. Ese hijo no está eligiendo conscientemente. Lo estamos condicionando como nosotros hemos sido y vamos a seguir condicionados si no nos damos cuenta hasta dónde. Entonces, el taller a los que le estamos invitando, que es descodificación biológica y desprogramación neuronal, ¿qué es lo que ustedes, para qué van a ir al taller? Van a ir ustedes para conocer esto que estamos hablando. Sí, para que realmente fuera del condicionamiento tú puedas empezar a ver quién soy yo y cómo funciona en realidad. Cómo yo me puedo ayudar para que en mi vida yo sea una persona más libre. Sí, para que yo venga a vivir lo que viví, que es a divertirme. O sea, venga, yo siga jugando en el juego de la vida. Juegue en la vida realmente. De verdad, sea una persona libre. Eso es muy importante, saber cómo funciona mi cerebro. Y no tengo que tener, por favor, no tienen ustedes que tener ninguna preparación previa, ni haber estudiado nada antes, ni tener una licenciatura. No, simplemente es un ser humano que de verdad quieres invertir en ti, quieres saber quién eres, cómo funcionas, cómo sacar mejor provecho a ti mismo. Así, real, cómo puedo sacar el mejor provecho a mí mismo, a este ser que de verdad es un ser extraordinario. Y no porque sea, porque lo tenga, porque diga, ah, soy un ser extraordinario. Es que somos extraordinarios en el sentido que tenemos una gama impresionante, así, impresionante, de funciones, de sensaciones, de emociones, impresionante, que hasta el día de hoy, tú no las has experimentado. Yo creo que no estamos bien. ¿Por qué? Porque estás inconsciente. Nada más por eso, ¿eh? Que tú sepas, ah, cómo fue que yo fui concebido. O sea, ¿para qué me concibieron? Y no es, esto a veces a la persona la ama. Ay, es que si mi papá no sabe. No, no se trata de eso. De una manera muy sencilla lo vas a, te vas a dar cuenta. Y darte cuenta que en ti, en ti, ¿sí? Esa es la parte más mágica de esto. Lo que dices, es que todo está en mí, aunque lo decimos como eslogan y lo repiten en muchos talleres y todo, es realmente darte cuenta que sí, es cierto. Es cierto que todo está con, todo está en ti. Pero no puedes vivirlo si tú no eres consciente de ello. No lo puedes. Entonces, siempre estamos esperando que afuera alguien o algo me lo dé. Algo o alguien haga la magia. Algo o alguien decida por mí. Eso es una constante. Eso es una constante. Nos acostumbramos a que alguien no sabe el trabajo de él. Sí, entonces vamos a ver temas como este, temas de qué es ser consciente. Vamos a ver temas de los condicionamientos. Ay, les doy una lista precisa de todos los condicionamientos para que tú la tengas como lista. Y digas, ah, yo en esto me puedo poner atención. O sea, les doy herramientas así muy prácticas, muy sencillas en la vida diaria. En la vida diaria. Te puedo, te explico, verdad, cómo funcionan estas leyes biológicas desde hace más de miles de millones de años y las cuales tú como mamífero humano las estás viviendo. Y por eso tú tienes lo que se le llama enfermedades que no son enfermedades. Son programas biológicos y sensatos de la naturaleza. Que tu cerebro activa para que tú sigas funcionando. Maravilloso, ¿eh? Es maravilloso. No, es un tema muy profundo. Entonces, estamos hablando de cómo tú poner atención en tus sensaciones. Estamos hablando de todos y cómo tú como padre y madre también ahora puedes ayudar de otra manera a que esos hijos tuyos se conozcan también. Este taller es para familias, ¿eh? Si puedes venir a familias, qué bueno, mejor. O puede ir a la pareja, qué bueno. No, son talleres específicamente en donde a veces hay dudas de, ah, no, yo voy sola, ¿no? Porque yo voy a hablar de mis cosas, bla, 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 o nada más yo. No, este no. Este taller es para que vaya. Y es un regalo. Ustedes hacen muchos gastos en muchas cosas y no quiero decir que esté incorrecto. Pero cuando nosotros hacemos inversiones para nosotros, ¿sí? Y esto es un regalo de vida porque el hecho de que tú puedas manejar algo tuyo, seas consciente, va a permear y va a impactar en toda tu vida. Fíjate que yo a veces les ponía ejemplos a las personas cuando tenía personas que fumaban. Les digo, mira, le pones el pretexto de una sesión de algo cuando tuve cuántas cajetillas compras al día. Si tú dejaras de conseguir esa cajetilla, ¿sabes? Tirado de risa pagarías esto. Entonces, ¿por qué a veces nos duele, Tony, invertir en la persona más importante que somos nosotros mismos? Porque no, porque no estás condicionado para ello. O sea, tu condicionamiento, ah, yo tengo que gastar. Entonces, este taller es de 12 horas, el sábado es de 4 a 8, el domingo de 9 a 6, es el día 29 y 30 de julio. Ok. O sea, tienen tiempo todavía, tienen tiempo para decidir, para tomar la decisión. Sí, porque nadie más se los va a dar, nadie más. Es una decisión. Y fíjate, es que son 12 horas. Es nada. Es que 12 horas de mi tiempo, de mi vida, para que yo pueda impactar en mi vida de una manera diferente, creo que vale la pena. A mí nos vamos a seguir hablando de este tema. Y Tony nos sigue compartiendo lo que vamos a vivir en el taller. De verdad, como siempre dicen, ahora sí, literal, como comercial, llame ya, porque de verdad vale la pena. Aprovechenlo. Usted es mejor que nadie, son los mejores jueces de qué es lo que necesitan en su vida. Y de verdad, déjense la oportunidad de experimentarlo, que no les cuente. Amigos, regresamos. ¡No se vayan! ¡Gracias!